México conquistó el tercer lugar por países del campeonato panamericano de kickboxing 2022 en Brasil con 23 oros 13 platas y 19 bronces 55 medallas en total ubicándose atrás de Brasil y Argentina el evento contó con 18 países 668 atletas y 929 inscripciones entre los medallistas Mónica Vanessa Sánchez Trejo se ganó el boleto para los World Combat Games certamen que reúne a la elite de las artes marciales y deportes de combate programado en Riyadh Arabia Saudita del 5 al 14 de octubre del 2023 RTQ